Vamos a hablar de los casos de feminicidio que hasta esta temporada del año en total son 19 víctimas, lo que dejó el primer semestre del año 2019. 48 menores huérfanos dejaron estas mujeres, 43 hijos de las mujeres víctimas en Paraguay y otros 5 de las residentes en el extranjero, según los datos del Observatorio del Ministerio de las Mujeres. La cifra de mujeres asesinadas en este primer semestre del 2019 dejó como el mes más violento y es primeramente inferior a la registrada en años anteriores, con 25 feminicidios entre enero y junio del año, específicamente 2017 y 24 en el mismo periodo del 2018. Es decir, estamos casi al doble de feminicidios de los años anteriores. A diferencia de que en marzo hay ese descenso, ¿verdad? Pero que no significa nada porque este mes puede haber menos, el mes siguiente más. No importa, una víctima de feminicidios ya es algo terrible. Bueno, y justamente fue lo que dijo la directora general del Observatorio de la Mujer, Raquel Iglesias, y dijo, esto no significa que tengamos que tranquilizarnos, quiero que esto nos anime y con todas las fuerzas sigamos trabajando. El 58 de las mujeres asesinadas murió a manos de sus parejas con edades comprendidas entre 31 y 40 años y el 47,3% de las víctimas de feminicidios fallecieron a causa de heridas de arma blanca empleadas por sus agresores. Terrible. Recomendación nomás, y creo que mucha gente que sufre de abuso por parte de los mismos esposos y también de novia, hay mucha gente, muchas jóvenes que por ahí sufrieron ya una agresión de parte de sus parejas. El hombre que te golpea o que te maltrata una vez, lo va a hacer siempre, ¿verdad? Que sea un signo de alerta eso, hay gente que de hecho cambia, ¿verdad? Pero que sea un signo de alerta, si una vez te maltrata o golpea, lo va a hacer siempre. Y también agregar, María, que empieza con el abuso verbal, el abuso psicológico, y luego pasa esa instancia de los golpes. Es el oso nomás. Claro, esos son los signos de alerta que hay que tener en cuenta. Si te controla la ropa, te revisa el teléfono, las redes sociales, esas no son parte de la normalidad, debería llamar la atención y una no debería tolerar, admitir. Así mismo, y hay que buscar ayuda porque muchas veces lo primero que hacemos las mujeres es justificar eso, ¿verdad? No porque es celoso, porque me quiere. Pero, ¿qué hace el hombre que ya tiene ese trastorno, que es violento? Trata de aislarte, mujer, de tu familia, de tus amigos. Te dicen, no, tu mamá, tal cosa, tu hermana, no, esas tus vecinas, tus amigas. O sea, entonces vos, para que no se enoje, dejas de verle, de a poquito. Vas cediendo, vas cediendo, no te das cuenta y al final te aislas. Por ese gran amor que le tenés a esa persona. Pero el que es violento hace eso y después pide perdón, ¿verdad? Pide perdón y es el más bueno del mundo, el más romántico. Dios mío, luego vos sos feliz, le agradeces a Dios por tener ese hombre en tu vida. Y después comienza otra vez la bajada de caña, el tema psicológico y luego llega a los mortes. ¿Se acuerda de esa campaña que fue súper gráfica y yo creo que muy contundente de recibir flores hoy, y no, en su cumpleaños, yo creo que más... Y la chica iba apareciendo con moretones. Ah, con más golpes, sí. Esa campaña refleja muy bien, describe así las cosas tal y como son. Si bien decimos también, bueno, que la mujer debe de apartarse, alejarse, que es lo primero que tiene que hacer, buscar refugio en sus familiares, también las instituciones públicas deben de cumplir su parte. Porque si la mujer no tiene ningún tipo de sustento económico, ningún tipo de ayuda y va justamente en busca de esto a una institución, y si la institución no sabe cómo recibirla o no sabe cómo actuar con ella, la mujer finalmente va a quedar sola y ¿qué pasa? El hombre va en su búsqueda. Por ejemplo, aquellas medidas de restricción que tiene el hombre para hacer... No se cumplen. Nadie controla esto. Se hablaba de las pulseras electrónicas para poder tener mayor precisión sobre el hombre que es acusado por violencia familiar. Bueno, hay un sinfín de mecanismos que existen, pero ninguno parece que está teniendo resultados. Y tenemos 19 mujeres muertas en los primeros seis meses de...